Bien chicos, ahora si continuamos Voy a volver a explicar Aprovechando de que hay algunos alumnos que recién se han conectado La práctica que faltaba terminar Lo que sucede es que pensaba que estaba grabando Pero no se, el software parece que no estaba grabando Y cuando fui a ver No estaba grabando Así que es por eso que estoy volviendo a explicar Para que quede grabado y ustedes puedan practicar En su hogar este fin de semana o cuando deseen ¿Está bien? Bien, nos habíamos quedado aquí en esta práctica En la práctica número 17 ¿Qué habíamos visto aquí profesor? Habíamos visto lo que son validaciones de datos Ahora, ¿qué vamos a hacer profesor? Vamos a hacer aquí Ya habíamos sacado remuneración básica Habíamos sacado el nombre de la persona Utilizando la función buscar v Con valor buscado La celda donde dice la validación Recuerden que dice la validación de MP001 a MP008 Este es el valor buscado Nunca se olviden Entonces empezamos Para bonificación por hijo Bonificación por hijo está ubicado verticalmente Para recordar En la clase pasada Como pueden observar La tabla tiene un nombre La tabla tiene Se llama planilla ¿Para qué me sirve eso profesor? Es mi BD Mi base de datos Con eso ya no voy a tener que estar seleccionando toda la tabla ¿No? Uno por uno ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo nombrado Es mucho más fácil Recuerden Tenerlo nombrado es mucho más fácil Pues bien Vamos a empezar aquí Primero Bonificación por hijo ¿Por qué voy a utilizar la función buscar v profesor? Porque la bonificación por hijo está ubicado verticalmente Para buscar datos verticalmente Se utiliza la función Buscar v Igual buscar v Abro paréntesis ¿Vale a buscar? ¿Cuál sería? El código ¿Sí? El código Donde dice la validación Punto y coma Ahora me dice matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llama mi tablita profesor? Mi tabla se llama planilla Pongo planilla O pongo plan Y doble clic aquí ¿No? Donde aparece planilla Punto y coma Ahora me dice Indicador de columna ¿Se encuentra el columna a buscar para bonificación por hijo? A ver profesor Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Para bonificación por hijo son 9 ¿Por qué cuenta de izquierda a derecha? Porque en Excel se cuenta de izquierda a derecha Ya chicos De izquierda a derecha Son 9 columnas Listo 9 columnas Punto y coma Ahora me dice ¿Es coincidencia exacta o aproximada? Es exacta Puedo poner 0 o falso ¿Por qué es exacta profesor? Porque va a buscar con este código Que está aquí Donde dice la validación En la tabla que está arriba Mi base de datos Y me va a dar la información que ya estoy buscando Pero va a ser el mismo ¿Cierto? Sí Entonces sería falso o 0 Cierro paréntesis Falso o 0 ¿No? Recuerden falso o 0 Voy a hacer uno con falso y uno con 0 Es igual Me sale 60 profe De ahí vamos a verificar las respuestas ¿Está bien? Listo No hay problema Ahora aquí Total ingreso Total ingreso también está ubicado verticalmente Para buscar datos verticalmente utilizo la función Buscar V Igual Buscar V Abro paréntesis Valor buscado ¿Cuál sería profe? El código El código Recuerden El código Punto y coma Matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llama la tabla? Planilla Si no quieres digitarlo Escribe plan Y doble clic en nilla ¿No? Aquí abajo donde aparece la carpetita Planilla ¿No? Punto y coma Número de columna Indicador de columna Es un número de columnas ¿No? Dependiendo de los fix que tengas Se va a aparecer esto ¿Cuántas columnas hay para total ingreso? Para total ingreso Si para bonificación por hijo fue 9 Para total ingreso ¿Cuánto es? 10 profe Listo Ponemos 10 Punto y coma Como esté configurado tu ordenador En esta ocasión También hay conciencia exacta Porque voy a buscar con este código Con el código que tenemos aquí arriba Entonces sería 0 o falso Como hace un momento puse falso Ahora le voy a poner 0 No es OA Es 0 Nada más A ver Copian un ratito la fórmula 5 4 3 2 1 Listo Ahora sí Nos vamos a total de descuento En total de descuento Está ubicado También verticalmente ¿Dónde lo encontramos? Aquí chicos Total de descuento Este es total de descuento No tienen que ser uno por uno acá Es la suma de los descuentos Entonces este es el total de los descuentos ¿No? Entonces ponemos Y también está ubicado verticalmente Igual buscar v Abro paréntesis Valor buscado ¿Cuál sería? Nos dice la validación ¿Cuál profesor? Esta celda La celda J20 Siempre donde dice la validación Va a ser el valor buscado Punto y coma Matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llama mi tablita? Mi tabla se llama Planilla Profe Plan Y escojo acá donde dice planilla Se pone guinda ¿Cierto? Punto y coma Indicador de columnas ¿En cuántas columnas va a buscar esta vez Para total de descuento? Yo ya conté mis columnas Son 15 total Si es total de descuento ¿Cuánto será? 14 Como les dije Si no me creen Cuente las columnas izquierda y derecha Y va a estar 14 Número de columnas 14 Recuerden Siempre en Excel Cuenta de izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo Cuando son filas ¿Ok? Ahora me dice ¿Es conciencia exacta? Si profe Vamos a ponerle 0 Bien Ahora si 3 2 1 Listo Ahora vamos a hacer el siguiente Neto cobrar Neto cobrar ¿Cómo hago el neto cobrar? El neto cobrar también está ubicado Verticalmente Para buscar datos verticalmente Se utiliza la función Buscar V Ponemos aquí Igual Buscar V Abro paréntesis Valor buscado ¿Cuál sería profe? El código Donde dice la validación Punto y coma Matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llama la tabla? Planilla Planilla Punto y coma Ahora me dicen Indicador de columnas ¿En cuántas columnas vas a buscar Para total de descuento? Si en ese momento Les estaba diciendo Que para total de descuento Fue 14 Para el neto Será 15 ¿Cómo es profe? Ajá Hacemos fiesta 15 Punto y coma Cero o falso Ya sé que es falso Voy a escribir falso Y ya está Falso cero es lo mismo Cuando es exacto Cuando es aproximado Verdadero o uno es igual ¿Está bien? Si profe Chévere Ahora sí Agarramos nuestro dedito Y le damos enter 4 3 2 1 1 Listo Que lo tenemos Ahora sí Voy a ponerle sistema monetario Miren Selecciono las celdas No contiguas Presionando la tecla control ¿No? Primero lo voy a cambiar De tamañito Porque lo agrandé Para que puedan ver la fórmula Y ahora Le pongo sistema monetario Listo profe Ya está ¿Ven? Ahora Lo que les estaba hablando En ese momento Yo ya tengo esa tablita hecha Lista ya Puedo corroborar que Dependiendo del dato que yo busque Me va a dar acá MP005 Pérez Pineda René A ver MP005 MP005 Pérez Pineda René Gerente Como pueden observar Ahí está todo ¿No? ¿Ven? Ya está Sale toda la información Remuneración básica 4.800 4.800 Corroborando Después me dice Total ingreso 4.860 4.860 ¿Ven? Y así sucesivamente Ahora Ustedes ya tienen esta tablita Ustedes pueden hacer lo que deseen Con esta tabla Pueden cambiar los códigos Y pueden insertar datos Tanto columnas Como filas Por ejemplo Por ejemplo voy a insertar códigos Ya profesor Porque usted me dio esto Para hacer ejercicio Pero yo quiero usarlo Para mi trabajo Puedes usarlo Mira Puedo hacer acá Clic acá Insertar Inserto el número de columnas Que yo desee Perdón Filas O columnas también En este caso Estoy insertando Filas Inserto filas ¿No? Y también puedo cambiar Por ejemplo El profesor de código Claro Puedo poner este T